¡Suscríbete al canal! Mirada sorpresas, pequeña estrella fugaz Reíamos juntos, te busco y ahora no estás Soy incapaz de entender el porqué Me invadió la furia y ante Dios me inquié Le dije que yo tuve el placer de conocerte Que te rescatara pa' que duermas en paz Que en algún momento volveremos a verte Si Dios lo quiera ya es la eternidad Pero esto duele, por eso entendemos al L Y vamos a recordarte por más alto que vueles Tus fotos, las camisas, las redes y carceles Y no encontramos nada que el dolor nos consuele Pero esto duele, por eso entendemos al L Y vamos a recordarte por más alto que vueles Tus fotos, las camisas, las redes y carceles Y no encontramos nada que el dolor nos consuele Que no es este en que vivimos La vida es tan triste pa' que llorando nacimos Que nada tenemos, que se tiene que perder todo lo que amamos Yacho, mano IG, explícame cómo lo hacemos Aunque sabemos que somos polvo y como polvo terminamos Que te perdimos en cuerpo pero en alma te tenemos Que te sentimos aunque no te vemos Cuando extrañamos, cuando oramos Cuando en la noche cerramos los ojos y nos desvelamos Tú llegas aunque no te llamo Yacho, mano IG, tú sabías cuánto yo te amo Maldita hora que ya que no enteramos Como duele, puñeta, te fuiste el mismo día que se me fue L Huele, mi angelito, huele Que mi Dios lo está esperando Huele alto, pa' que hasta el cielo lo está llorando Huele pa' que me consuele El dolor ese que hiera Aunque te fuiste no te ha ido, papá Todavía eres Y bebé, mi bebecito, aunque no está Espacio vacío que dejas Mi calma en la tepecita Un favor te pido, ángel, cuando esté frente al bendito Háblale de todos nosotros, pregúntale por mandita Diablo, mano, tú no sabes cuánto tu mujer te quiere Ella te ama tanto que ver cuánto te ama a mí me duele Duele, mi angelito, huele Que aunque esta canción me duela Yo me voy a encaicar en vida que tu recuerdo me muera Huele tanto, pero huele Ángel, que Dios me dio Cuando un amigo se mueve Hay que entender que fue Dios A darse cuenta a sus amas, no busco para que volar